El periódico informó que el tiempo cambiará Hay nubes negras en el cielo y los pájaros allí No volarán ya más porque será Yo no cambiaré, no, no cambiaré Más si el mundo loco está No me importa a mí la lluvia No moja nuestro amor cuando yo soy feliz La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú El paraguas tíralo, pues no sirve ya No sirve ya, no sirve ya El termómetro bajó, el sol ya se ocultó El frío ya llegó, más nuestro amor Jamás se enfriará y no se apagará ¿Sabes por qué? Yo no cambiaré, no, no cambiaré Más si el mundo loco está No me importa a mí la lluvia No moja nuestro amor cuando yo soy feliz La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú El paraguas tíralo, pues no sirve ya La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú El paraguas tíralo, pues no sirve ya La lluvia, la lluvia ya no moja nuestro amor cuando yo soy feliz Yo soy feliz Con sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa Un don Juan se hizo a la mar Con la tierra a sus espaldas La aventura en su mirada Su guitarra y un cantar Oh marinero Oh marinero De su capa hizo un poncho De su guitarra un charango De su tierra otra más Tú eres la otra España La que huele a caña Tabajo y brea Eres la peregosa La de piel dorada La marinera Ah, 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 marinera Ah, 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 marinera Ah, 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 marinera Ah, 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 marinera Ah, 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 ah Donde aun llora una niña Esperando aquel que un día se olvidó Decirle adiós Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perecosa, la de piel dorada, la marinera. Ja, 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 marinera. Ja, 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 marinera. Ja, 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 la, 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 la. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perecosa, la de piel dorada, la marinera. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tu tabaco y brea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera Tú eres la otra España, la que huele a caña, tu tabaco y brea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera Whisper to the boy that I have gone Knowing it's a long, long way to must be strong Life is old and I've nothing to call my own Nobody cares about you when you're alone Peace is the only work I'll ever know Talking around can help this feeling grow But I will try to run out of words to say Peace is a word and peace is another way Looking about you see just why we're wrong Give out your love and you can help the lovely one Here we can't hold on and wait for you They need you and we all need truth All of that people talking around All of that people talking around Whisper to the boy that I have gone Knowing it's a long, long wait, you must be strong Life is new and I have friends to call my own Get off your shoes and talk it to everyone All of the people talking around 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 Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera And it's time to keep up Cheve Los xemitarios ¿Qué other people talking around En el gobierno Guajira Guantanamera Salvar Guajira Guantanamera Ray Uruguay Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre veraz de la tierra de las palmeras y antes de morirme quiero compartir estos poemas de mi alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Y con los pobres de la tierra hacia mi destino voy. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Guantanamera.